Oiga, ¿pa' dónde es que vamos ahorita? Vamos pa' adentro, la ciudad es la bendición de Dios ¡Usted es la helote! ¡Usted es la helote! ¡Aquí comienza! Mujeres, hombres, niños, guerreros ¡Ay! ¡Así! ¡Lo que nadie se puede imaginar! El eléctrico pigmentación Te vamos a dejar como Tarzán ¡En la televisión del Ecuador! ¡Golazo de mi chiquito! ¿Qué esto es? Ok, la culpa es del chapa que a mí me multó ¡No! ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Estresado, malhumorado Empieza la semana con noticias relajado Somos un clásico, la gente lo pide Reír es gratis, dice Don Fide Suéltate, desinformate, ríete Esto me hace bien a mí y también a usted Somos pasión, diversión, somos amor Pa' que lo disfrute dentro y fuera de Ecuador Y dice... ¡Noticias! 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 ¡No, no, no! ¡Noticias! Muy buenas noches, desinformadores del Ecuador y del mundo Me encuentro rodeado de cuatro candelas Porque el programa va a estar que arde Ellas son Candela y Son ¿Y sus nombres? Blanca Stroner Hanan Nail Susana Rivera Brigitte Sosa Y nosotras Somos Candela y Son ¡Ah, caramba! Hasta con el eslogan o el grito ¡Vean nomás! Con todo Somos completas Somos completas Se lo tienen que aprender ¿Sí o qué chicas? Sí, sí, sí Bueno, vamos a cantar esta noche, ¿verdad? Claro Vamos a hacer de todo Vamos a bailar, cantar de todo Ah, ya de todo ¿Y qué tal si comenzamos? Vamos a bailar también Yo tengo hambre Empecemos 1, 2 y 3 Viene atrás ahí Eso Capoeira a la Pierrita Hacia afuera A ver, es 1, 2 y piernita Se fue Eso es Vamos a descubrir algunos secretos de la capoeira Junto a quién A Mashi Ango ¿Me ayudan? Haciendo puñete No es un nuevo grupo de Tecnocumbia Aunque también saben hacer malabares Grupo de capoeira Nago Es una tribu guerrera Mujeres, hombres, niños, guerreros Sí Hacen más maromas que un ecuatoriano Tratando de sobrevivir con el mínimo Y aquí, en Yucayacta Se encontraron maestros capoeiristas De distintas partes de América ¿Cómo está por allá arriba la cosa? Está azúcar bueno aquí Sí se nota ¿Cómo está? Por acá no se nos cae el pelo en cambio André André, ¿de dónde eres André? Brasil Bienvenido a nuestra Yacta ¿Cómo vamos papá? ¿Bien? Todo bien, todo bien De Cali Cali, Colombia Iba así, saltaba que este fuera el esmeraldeño ¿Vos maestro capoeirista? Dubán En capoeira me llaman sombra Porque no es que haga mucha sombra O sea Cejas en portugués Se dice sobrancelias Todo capoeirista tiene un alias En los tiempos de capoeira Cuando empezó La capoeira era prohibida en Brasil Entonces ellos Para que no lo reconocían fácil Se tenían que poner un alias Un apodo Wolverine de los pobres Cruzós Se le dicen Tasmania Mi nombre es Boneca Y en español significa muñeca Ah, yo pensé que se llamaba boneca buenota Pensé que sí Lampeyo Significa el destello de luz Ah, yo pensé que era lampiño Un poquito Gárgame Gárgame ¿Cómo le va profe? Todo bien, muchas gracias ¿Cómo le dicen a usted tuquiño? No, curi nomás Quiere decir cuidador del tesoro ¿Cómo te dicen a vos el chiqui? ¿Cómo te dicen? Pequeneño Pequeño, o sea chiquito Dios mío Alexandre Duzousa Es el presidentino del grupo internacional Nago Y fue peleador de la UFC Él es maestro en Jiu Jitsu Tiene su cinturón negro en fascia preta Tiene como cinco cinturones en kickboxing en MMA Peleé profesional por muchos años Peleaste profesionalmente con quién? Con la mujer, con quién? Con la suegra Con la suegra No peleé, tú son jugueres La capoeira pues está fusionado con el tema del baile Con los tambores Con el instrumento musical principal que es el birimbau ¿El birimbau? No vos, sino el instrumento Suena sabroso, ¿no? Sí, sí Y eso le da la energía a todos los que están haciendo capoeira Es una combinación entre danza, acrobacia y lucha Así dizque disfrazaban los esclavos su entrenamiento de batalla para luego rebelarse Eso me contó el grandote ¿Y quién soy yo para contradecirlo? ¿Desde qué edad se puede empezar a practicar la capoeira? Desde muy niña puede empezar Con los cinco años de edad ¿Cinco años ya se puede? Ya puede empezar con seguro La coordenación motora ayuda mucho El ritmo Artemis está perfecto para esto ¿Y ahora qué sigue? Maculele Maculele, ¿qué es maculele? ¿Cómo es lo que decían antiguamente con los palos? Normalmente usaban navajas, cuchillas Lo cual Ya me asusté, yo pensé que iba a decir algo parecido al macateto No, no Soé, soé Oye, no duelen las manos de tanto darle porque le dabas con una fuerza A este pana no le ha de doler nada en la vida Y cuando le dejó la primera enamorada Vamos a ver un poquito de una fusión de lo que es capoeira con flamenco Flamenco con capoeira También vamos a sacar la salsa capoeira Sí, señor Yo casi he visto algo así Pero sin flamenco Hombres haciendo maroma Tratando de llamar la atención de una pelada Oye, que la capoeira es buena para el cuerpo Pero parece que el flamenco es mejor Oye, enséñame un poquito de capoeira Ginga con una uva chido De tu mamá, por si acaso No sé qué me están diciendo La ginga Ah, la ginga es esta Esa es la fácil Esa es fácil ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Esta? Esta, esta es chocho Esta es pinol Ay, ya le caché Casito Casito me son por la cresta Accidentes, alguna vez te caíste O naciste así Hay cuatro cosas en la capoeira Ataque, defensa, desplazamientos Y todo lo que es adornos Acrobacias, movimientos de pisos, saltos aéreos Dos cosas más hay Buena música y buenas peladas también Sin duda, brother ¿Cómo te llaman a vos? Rúa ¿Y qué significa Rúa? Es un homenaje a lo que la capoeira ha hecho por mi vida ¿Qué significa? ¿Patucho? ¡Di la verdad! ¿Significa patucho? Significa calle Pasaba mucho en la calle Y por eso mi nombre es Rúa Como un homenaje a que la capoeira salvó mi vida La plena que sí dan ganas de aprender Este alacaste brasileiro Primer ataque de la capoeira que se llama Mea lua de frente Mea lua de frente Mea lua de frente De frente De frente, cara De frente, carajo La defensa sí es igualita que en los paros indígenas Desde la primera vez que entré a jugar dentro de una roda Que es como nuestro partido de fútbol Quedé completamente enamorado, hermano La energía, los instrumentos Si yo hubiera entrado en una roda con tu pelado También hubiera salido enamorado, hermano Esta roda era exclusiva para maestros Yo como fui maestro mayor de albañilería Me metí Vamos, vamos Vijo macho, vijo macho No sabré capoeira Pero me sé unas chéveres coreografías del Inti Raimi Maestro, bautíceme usted a mí Mi nombre es Machi Que significa amigo Cabelao, podría ser Cabelao, por lo cabezón Por lo cabezón y cabello largo Así sí me han dicho en otros momentos Pero luego te cuento Cabelao versus Calviño Él con experiencia en capoeira en la UFC Y yo esquivando piedras en las bullas ¿Quién lo ve en ese poste, en ese color? Oiga, ¿cómo brinca? Espectacular Muchos años de práctica ¿Cuántos años de práctica? Dieciocho Dieciocho, ¿con razón? En la casa lo han de querer mucho Con esas maromas que se saben ¿Cuántos años llevas, llevas practicando? Como cinco o seis años Tu papá Chuck Norris fue el que te introdujo en el... No, que sí Alhaja que vengan maestros de otras partes, no ve Pero el Ecuador también no solo ha viajado Ha estado presente en mundiales de capoeira Y hemos traído medalla, carajo Nosotros somos el único grupo en Ecuador Que ha ido a representar al país a tres mundiales Y ha traído en total nueve medallas ¿Nueve medallas en tres mundiales? Sí Me aprenderán los de la CEF Yo en 2015 pude tener la medalla Traer la medalla de plata ¡Ecuadoriño, carajo! Estos panas se han convertido en una especie de ídolos acá en el barrio, ¿no? La ciudad es la bendición de Dios ¿Le estamos haciendo la similitud de un pelito? No hay dolor La alopecia es la pérdida de cabello Te vamos a dejar como Tarzán No, 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 policía Toma mi baile, baile Que, 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 que Esmeralda Pelotera, pelotera, pelotera Las peloteras son las que andan con los peloteros Oye La ciudad es la bendición de Dios Pelotera, pelotera Acá en Esmeralda casi la gente no nos escuchaba a nosotros ¡Pero usted, pelotera, pelotera! Pues la música fue un éxito ¡Pero usted, pelotera, pelotera, pelotera! La putia, el infantil ¡Chichonaldo! Y Don Quere, pa' toda la mujer ¡Eh, eres! La historia de los peloteros Más adelante Pero miren Mientras tanto Candela y Sonia se han ido A poner el traje de actuación ¿No? De show Eso quiere decir que ya van a cantar Pero también más adelante Con pausa Porque si usted se estresa O se preocupa Así le puede caber el cabello ¿No es cierto? Sí, sí, sí Eso es muy triste Y muchos ecuatorianos lo sufren Ojo, pongan atención a esto Pero yo no sé también por qué lo sufren Porque hay también que aceptarse Si son calvos Si son migotones Pero si hay solución Imagínese ¿Por qué no adoptar esa solución? Hay una nueva solución Dicen, ¿no? Charly Mejía Se fue Para que deje de ponerse peluquín Ah, ya, peluquín No, no, esto es natural Ah, es natural Es natural Pero la solución que ustedes dicen Es una tri Copigmentación Ah, caramba Eso se fue a hacer Charly Mejía Y como él tiene bastante cabello y bigote No saben Se injertó pelo en pecho No sé, no es pecho en el pelo No, no es que se ponen pelo Sino que se lo dibujan ¿Quieren ver la nota y después cantamos? Ya volvemos con las candelas Dicen que aquí hay un lugar Donde ayudan a recuperar el pelo de los calvos Es una técnica japonesa ¿Qué hacer? ¿Usted es la señora japonesa? Sí, más o menos Es una técnica que implanta pigmento de origen vegetal Para dar un efecto natural y recuperar nuevamente el pelo Las tengo en las cejas Ah, ¿las cejas? En las cejas, miren Hola ¿Usted también japonesa? Sí ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Japonesa? Vamos para enseñarles Claro, vamos La solución para los calvitos Tenemos diferentes tipos de clientes, de pacientes que tienen estos grados bajos de alopecia La alopecia es la pérdida de cabello ¿Qué más o menos de edad se vio? Que ya estaban como que las entradas entrándose mucho A los 16 A los 16 Pero no sé, se le quitó de acá pero que se le aumentó a cada día, ¿no? Así fue Como ustedes pueden observar, aquí hay algunos lugares vacíos, tienen unos huequitos Que es lo que vamos a completar con nuestra técnica de tricopigmentación ¿Tricopigmentación? ¿Qué le como que le dibuja unos pelitos? Es dibujarle unos pelitos Es la similitud de un folículo piloso Tiene una duración de dos años O sea, si pueden hacer bigotes también Podemos completar las barbas polacas ¿La barba polaca cuál? Por aquí, por acá Ah, por aquí, por acá También hacen plumas También No, mira, claro, no solo pelo, sino pluma Que medio gallinita usted Sí, gallinota También se ha hecho la técnica ya En las cejas, algo muy natural ¿Usted también se va a hacer el folículo piloso? Sí, sí, me lo voy a hacer En las entradas igual Ah, en las entradas Sí La entrada, un poquito, ¿no? ¿Y la salida? No, la salida está bien Arriba estaba llenito de melenas de cangrejo ¿Qué pasó que no tiene pelo? ¿Se arrancaban los pelos de la desesperación o qué? Del estrés Ah, del estrés Uy, a usted se iba a gastar bastante plata acá, maestro ¿Cuánto? ¿Por pelo cuánto es más o menos? ¡Greis Carrillo! Oiga Hola, ¿cómo estás? Y usted es amiga y es alumna Por favor Háganse una cancioncita de los pelos ¿De los pelos? ¿Cómo sería? Pelo es inútil, mi bien Que de tus ojos yo pudiera ¡Qué bárbaro! ¡Ay, arrancarte un cabello! ¿Cómo se siente? Muy bien ¿Qué le está dibujando? ¿Hay algo? Le estamos haciendo las similitudes de un pelito Como que le están creciendo ¿Ese es el lapicito para poner los pelos? Este es el Tebori Esta es una técnica que se llama microblading Una técnica de implantación de pigmento Este nos sirve para las personas que no quieren raparse Y que tienen los pelitos largos Claro, dice Lo que tengo no me los quite, dice Solamente auménteme otro Auménteme un poquito más Y deme un poquito más de volumen Y tenemos acá la tricopigmentación Que es para las personas que quieren que se les vea el efecto rapado Vamos a ver ¡Tricopigmentación se llama! Oiga, le están rapando pero sin pelo ¿Qué cosa tan rara? Nos aplicamos la técnica de la espiral Para que se vea muy natural Es como un puntillismo, ¿no? Es un puntillismo La profe Ivonne te recupera la juventud Ahí vamos mejorando para ya no estarme rapando a cada rato Te ponen tinta para mejorar la pinta Lo que hacemos primero es que vamos a medir Y vamos a hacer el diseño de la línea frontal Vamos a medir el nivel de inteligencia ¿El nivel de inteligencia? No, ya veo ¿Y si tiene alto este blanco? Nos fregamos ¡No! Esto es lo que vamos a nosotros a corregir Al hacerle un diseño de línea frontal ¿Y no le puede hacer así recto? No, va a parecer novita Entonces con la técnica de puntillismo Vamos a rellenar toda esta parte Y el resultado es este Al principio le va a quedar así Pero tiene que pasar por un proceso de cicatrización Y va apareciendo el pigmento Le tapamos de hueco a la pelada ¿Hasta arriba? ¿O le va a dejar como franciscano? No, le vamos a tratar de rellenarle todas estas partes que están desiguales ¡Para la cicatriz! ¿Qué pasó maestro? ¿Le dieron una pedrada? La novia Vamos implantando el pigmento en sentido del crecimiento de su pelito natural Ah, con el mismo tibori y le hace... El mismo tibori Ni sombra del silletazo ¿Y si te faltan cejas? Es una técnica donde simulamos el pelito Y se ve muy natural Entonces para los hombres les queda espectacular Hace llorar un poquito, pero vale la pena Me hago entonces Pero el pelo en pecho, ¿qué hora será? ¿Puedo hacer pelo en pecho, doctora? O bikini No, el pelo en pecho quiero Ok, te hacemos Se puede Una ahí, por favor De una ¿Cómo le duele? Como cosquillas Ah, como cosquillas Claro ¿A qué le está poniendo, Igoncita? Un poquito de yodo Para higienizar y que ustedes puedan ver la diferencia Entre un lado y el otro Claro, acá falta, ¿no? Aquí no le hemos hecho nada Aquí ya le estamos completando ¡Mira! ¡Parece que no tiene nada! Pero este es el antes Y el después Uy, qué bien le quedó ¿Y qué? Por ejemplo, esta parte no tenía nada Y usted lo ve como ya están los pelitos, ¿ve? Ya se le completó Estamos rellenando ¡Sí amaga, ¿cierto? Vengas, porque te vamos a hacer pelo a pelo Bueno Charlie, pero si no era de afeitarse el cuerpo ¡Ey, basta! Ya estoy cansado de que me vean destudo Así está mejor Ya estoy listo de tener No me había puesto a decir desde cuando hice la primera comunión ¿Qué tal le fue maestro a usted? Ahí, bien ya Ahí está clarito, ¿no es cierto? Parece que hubiera tenido pelo ahí donde no había Exactamente ¿Le arde un poquito? Un poco, no mucho ¿Se aguanta? Tranquilo Macho arfa, pelo en pecho, lo hemos plateado, hermano Ahí va, ahí va Ahí está Macho, lo hemos plateado No, esperate que ya me hago la técnica y voy a decir lo mismo Ahí va ¿Qué si vos sos más pelado que sandía? Pero me va a poner el pelo a pelo, ¿no? Así es Doctora, la anestesia falta, la anestesia A ver, a ver, a ver Pongamos de silocaína un poquito para que... Ay, que está frío Frío Calentamos, calentamos Me calienta más allá del pecho Pero te va a quedar espectacular, te vamos a dejar como tarzán ¿Seguro? Ay, espérate Ay, espérate Yo no sé por qué, pero se me engrosó la voz ¿No quiere hacerse usted? Sí, lo necesito Ah, no, sí necesito, claro Siguiente víctima Mira, que tengo la aquí, pero va a faltar la de acá Vamos, tenemos que acabar hasta el bikini Esa parte con cariño, por favor Uy, doctora, cuidado Esa es una parte sensible Tremendo, Charlie, parece vikingo ¿Qué pasa esto? ¿Si le gusta este peluche? ¿Este? ¡Oh! ¡No! Así quiero Nos tocó más sesiones Para hacer beso hay que ver estrellas Antes, pelado Y ahora peludo Como lo vimos ahí, ese representante del Ecuador en los Juegos Olímpicos de Invierno Tuvo que practicar en varios climas dentro de nuestro país Qué belleza que es el Ecuador Y ustedes se han presentado en varios lugares Todo el Ecuador Con lluvia, con granizo Con calor Con todo Con todo Hasta con lodo Pero sé, es lo más importante Que nosotros hemos dejado un pedacito de nuestro corazón en cada rincón de nuestro hermoso país Y nos hemos dado a conocer con ese amor, con ese cariño, con esa esencia Y todo el equipo de trabajo con nuestra manager Todas las personas que están ahí Un besito para ellos y para todo mi Ecuador hermoso El Ecuador es un país único que combina todas las regiones Nos vamos ahora A Esmeraldas me acompañan A un barrio bien humilde, bien sencillo Bendición de Dios Y vamos a conocer a unos muchachos que son La Cuti Quiere la Chichonaldo Y ellos son los peloteros Los peloteros Y que están revolucionando el mundo del espectáculo con su salsa choque Pero antes Venga, a ver A ver Venga A ver Veamos, veamos Veamos, vamos viendo Uy A ver, yo le paso Ahí va, va, va Vamos, vamos Eso, desde el piso Eh, 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 eh Y nos vamos con salsa choque Como es Aló, aló Desde la tierra verde Donde nada nos quita la sonrisa Les traigo un grupo del pueblo Que tiene bailando a mi pueblo Usted es pelotera Ya pues si, aquí estamos Don Quere La Chicho Y la Cuti El infantil Oiga, pa' donde es que vamos ahorita Vamos pa' adentro La ciudad es la bendición de Dios Un humilde barrio de gente millonaria en alegría Ahí nació esta canción que es un éxito Las peloteras son las que andan con los peloteros O sea, los futbolistas Ellas son las famosas ahora Chisperi, chisperi Eso no es mentira Ve como nos recibieron en bendición de Dios Oye, oye Nos caemos pelados Chisperi, chisperi Chisperi, chisperi Esta es mi gente de Esmeralda Yo ya puedo morir tranquilo Porque ya encontré un negro chino Chisperi, chisperi Chisperi, chisperi Chisperi, chisperi Chisperi, chisperi Y por acá Ahí vive con su mamá La dueña de la tienda Con la mejor sonrisa de la casa Que es su tesoro Es tu hija, de verdad Y también vive su abuelita Y su papá Este trabajador y alegre de mi Esmeralda Mi papá, mi papá, mi papá ¿Usted es papá de él? Ajá Porque le diga hijo Porque no le veo el parecido por ningún lado Te necesito cuando me encuentro triste Ahí está, pues la prueba día de él ¿Y usted en qué música le gusta? Reggaetón, balse, bolero, guaracha, merengue Ah, ya veo de dónde le viene Esmeralda alegre Esmeralda es una tierra alegre ¿Cuántos años tiene mi abuelita? 70 La siento orgullosa de mi nieto Acá en Esmeralda casi la gente no nos escuchaba a nosotros Pero llegan los peloteros de Esmeralda Y todo el mundo quiere andar con ellos Pues todo el mundo quiere andar con el amigo Con el famoso Entonces ahí están las amigas y todo Vamos para del pelotero Vamos para el de acá Y con las amigas y todo Entonces sacamos la música Y pues la música fue un éxito A la gente le gustó y todo Y se fue Usted pelotera, pelotera, pelotera Usted pelotera Usted pelotera, pelotera Mami, pasele una gelatina ahí Se lo apagas, oye, verá A nombre de su hijo, vea Salud Salud, salud, salud Ahora toca salir así de ladito, permiso Yo quiero saber cómo sale la cubi ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? De ladito, de ladito Usted gelatina, gelatina, gelatina Usted pelotera, pelotera, pelotera Usted pelotera Estos panas se han convertido como una especie de ídolos acá en el barrio Es que su música suena en esmeralda, guayaquil, quito Y donde se baila salsa choque Por eso son los mimados de bendición de Dios Aquí hacen salchipapa Salchipollo Por allá carnecita Chori verde Por allá pescado frito O sea, acá hay de todo Acá lo que vamos a ver, vamos a ver qué tiene acá la Hola madrina, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vendo pollo frito y carne asada Si lo conoces, a Cuti A comer viene aquí Dígame, ¿paga o fija? Paga bien, paga lo que se come Es que mis panas unieron dos pasiones de esmeralda La salsa choque Y el fútbol Oye, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? Bien, porque los peloteros, la pelotera, ¿cómo se llama el grupo? M593, la compañía M593, más difícil que la dirección está eso, oiga Y ese tiquitaca, tiquitaca Pa' que lo sepa Tiquitaca, tiquitaca Y seguimos la fiesta ¿Para dónde es que nos vamos? A la palma Oye, cuánta alegría la gente, ¿no? Sí, aquí en este barro Demasiada alegría Nosotros sacamos un tema que titula Arrechisimo, arrechisimo, arrechisimo Es toda chastisimo, tan sabrosisimo Ta pegadisimo Un estilo a lo esmeraldañisimo ¿Para la gente? Oye, aquí es apretadisimo, apretadisimo, apretadisimo Oye, esto que suena acá atrás, que la llanta golpeando Sí, mucho peso Mucho peso, acá atrás Este es el tiquitaca Debo ser yo, debo ser yo Oiga, y la pinta, los pelos, todo así Ustedes saben que hoy en día cada quien marca su estilo La cuti, el infantil Lo que pasa es que cuando yo era chamaco tuve un problema en el rostro En el cutis Todo el mundo decía Pero tu cuti es diferente por el problema que tuve en el rostro Y me gustó y dije póngame en cuti Y el infantil es porque me gusta ver muchos dibujitos No me gustan mucho las películas de terror Chicho por el nombre artístico Hinaldo porque soy muy fanático de Cristiano Ronaldo Pájaro loco, unión con Chicho Naldo Ya vamos a llegar porque ya me está faltando el aire Les cuento, estoy más apretado acá Oye, sigue sonando la llanta del carro Y huele a quemado ya, oye Ahí vamos, ahí vamos Todo por la mitad Mientras uno tenga amigos ¿Qué más necesita en la vida? Llegamos a Las Palmas Punto favorito de encuentro de los enveraldeños Llegamos, oiga Y esto como está, oiga Ay, familia Oye, algo chévere de la canción pelotera Es que a los futbolistas les encanta, ¿no? Sí, sí, sí Tenemos aquí varios amigos Que nos mandan Este es Ronaldo Johnson, este melee Bendiciones y éxitos con este Temazo A Josayovic también lo tenemos A Loco Cortés Desde México A Tenorio también lo tenemos Y la mayoría de futbolistas esmeraldeños Le han mandado un video, un saludo Es que el esmeraldeño es bueno para mostrar cariño ¿Qué está haciendo ahorita? Un bolón de marisco le voy a preparar Ay, peda familia Y usted hace bolones, los bolones, los bolones Y usted hace bolones, los bolones Y usted hace bolones, los bolones Y usted hace bolones, los bolones Usted hace bolones Con esto sí, vea Ahí sí vale la pena gringo Muérete de la cochina envidia Esta vaina es una vaina loca, exótica Y el rico coco que llega para que le dé el sabor Perdóneme gringuito Es que de los loros Déjame besarle esas manos Este era el momento que estaba esperando Negra, prepárate Trillizo, chichonaldo, chichonaldito Nunca le había brincado a un negro encima Esto es esmeralda Esmeralda, tierra, ella Tierra verde, esperanza De gente trabajadora Gente soñadora Gente buena La cutia, la infantil Chichonaldo Y donquere para todas las mujeres No, no, no Noticias No, 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 no Noticias No, 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 no Noticias No, no, no Noticias No, 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 noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Candela 4G y hagan el challenge que tenemos ahí para todos ustedes. Vamos a seguir con un poco más de lo que me pidas, pero ya me están pidiendo también ir con la película y ir terminando el pedano así. Chicas, nunca se olviden de sonreír. Además, es gratis. Gracias, gracias por la invitación. Quiero agradecerles a todos ustedes. Chicos, un beso gigante, sobre todo a ti que te has portado tan lindo, tan chobre con nosotros. Un beso a todo el Ecuador porque... Gracias. Somos Candela y Son, y estamos en No Noticias. Se viene la película y después lo que me pidan. Chao, chao. Sigan, sigan, sigan. Seguimos, seguimos. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Una producción MGBTV